Es así, hoy tenemos reunión de zona y vamos a hacer un servicio al jardín 337 de San Carlos Sur. Como jefe de zona, para la gente que por ahí no conoce mucho el funcionamiento de Leones o cómo funcionan, estas reuniones son periódicamente, se juntan clubes de localidades vecinas y se arma un poquito lo que es el cronograma para los próximos meses. Exactamente, o sea, está formado, en este caso es la región 13, formada por los clubes de Leones de San Carlos Centro, Recreo, Esperanza y San Geronimo Norte. Periódicamente, como dijiste, se hacen reuniones con la intervención de las autoridades de cada uno de los clubes para, al fin de realizar los informes de las actividades que han realizado durante el periodo anterior y los proyectos y servicios que tienen evaluados para el periodo que continúa. Y en ello, bueno, en esta oportunidad aprovechamos para, en forma de integración de los cuatro clubes, hacer un servicio a una entidad que, bueno, en este caso fue elegida por los Leones aquí de San Carlos Centro y aprovechamos esta oportunidad, además de hacer un servicio, mostrar un poco la integración de los clubes de la zona. Sabemos que cada club tiene, digamos, durante el año una agenda que son los servicios que son los tradicionales. ¿Cuál es esa parte que se va a hacer este año o en qué se va a trabajar, tal vez en este 2018, haciendo un capé y siempre me imagino con alguna cuestión que baja desde lo que es lo internacional y se va aplicando, ¿no?, en cada zona y en cada club. Bien, como dijiste, cada club tiene su impronta y sus actividades ya programadas. Yo como jefe de zona puedo transmitir de que todas esas actividades están en relación a unos lineamientos y, digamos, ejes que baja la Oficina Internacional, o sea, la Asociación Internacional de Clubes de Leones, a la cual estamos asociados. Y en esto, principalmente, se está trabajando con la visión, con cáncer pediátrico, con medio ambiente, con el hambre y con diabetes, exactamente. Más importante y la base de todas las actividades. Bueno, aquí Sergio, en San Carlos se viene trabajando bien, sabemos que son una institución activa que periódicamente están haciendo servicios. Bueno, la semana pasada, hace 15 días aproximadamente, hicieron la feria de pastelitos, con eso recaudan fondos y con esos fondos hacen los servicios, es decir, siempre están muy activos. Sí, sí, exacto. Tuvimos una buena aceptación de la gente, otra vez, como siempre, ¿no es cierto?, 260 docenas. Así que, bueno, y también, bueno, tenemos el bono de contribución y otros cositos que ya al principio de este año habíamos hecho una apoyada también, que siempre la comunidad nos apoya y hace sus aportes para que el club pueda funcionar, porque realmente sin ellos nosotros no existimos. Bueno, y hoy le toca entonces al jardín, recientemente inaugurado en lo que es su edificio nuevo, ¿no?, el Jardín 337. Sí, sí, el Jardín 337 nos ha solicitado la ayuda para la copa de leche, así que, bueno, aquí estamos nuevamente para hacer un servicio. ¡Gracias!